Esto es muy importante para todos aquellos que además somos gente joven, sobre todo ustedes, que están muy imbuidos de la... y además es correcto, noble y algo a alabar, del deseo de ayudar a los necesitados, a los pobres, etc. Pero no nos engañemos ni nos dejemos manipular, tenemos que estudiar científicamente las cosas. La diferencia entre el Robinson Crusoe pobre y el Robinson Crusoe rico radica precisamente, ya lo he dicho antes, en que el rico dispone de bienes de capital, en forma de ahorro bien invertido, no de manera desajustada, mente invertido, como he dicho antes. Dispone de un bien de capital que es la vara bien invertido que le permite lograr muchos más bienes y por tanto seguir adelante y vivir cada vez mejor. En cambio el Robinson Crusoe pobre no dispone de bien de capital. Lo mismo pasa si diferenciamos una nación rica de una nación pobre. Miren, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos y la India? ¿Es que en la India se trabaja menos y por eso son más pobres? No, ¿se trabaja igual o más que en Estados Unidos? ¿Es que la India, pues quieren ustedes, Egipto, México, cualquier país, Haití, ¿tienen menos conocimientos tecnológicos que los americanos o los suizos? No, tienen los mismos. De hecho los técnicos indios son los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué puñetas están muertos de hambre en Calcuta en comparación con Suiza? ¿O con Estados Unidos? La diferencia entre una nación rica y una nación pobre radica exclusivamente en una cosa. Que la nación rica tiene mucho más bienes de capital bien invertidos que la nación pobre. En la India siguen cultivando con dos vacas y un alador romano, mientras que en Estados Unidos un señor con un tractor y un ordenador hace mil veces lo que hace el trabajador indio. Por eso es mil veces más productivo, porque uno tiene un tractor y el otro no. Robinson Crusoe tiene la vara y el rico y el Robinson Crusoe pobre va a mano. Cuando vas a mano y estás muy cerca del consumo, eres muy pobre. Si tienes muchas etapas intermedias, ordenadores, máquinas, tractores, etc. Puedes multiplicar por mil, mucho más que mil veces la producción y ser mucho más rico. Esa es la diferencia entre un país rico y un país pobre. Entonces, ¿a quién hay que favorecer para ser ricos? Está claro. A los capitalistas. La única manera de salir de la pobreza es fomentar el ahorro, proteger a los capitalistas, establecer un sistema de respeto a la propiedad privada que favorezca la creatividad empresarial y la inversión adecuada de ese ahorro en bienes de capital. Un país que persiga a los que ahorran a sus capitalistas es un país condenado a la pobreza. Un país que fomenta el ahorro, el respeto a la propiedad privada y la acumulación de bienes de capital es un país que sale de la pobreza y en pocas generaciones puede llegar a la vanguardia del desarrollo económico. Luego, fíjense ustedes cómo vivimos en un mundo completamente lleno de demagogia. Porque, ¿qué es lo que se dice? A ver, venga, votación democrática. Vamos a ver. ¿Quién vota por que se suban los sueldos al doble y trabajemos la mitad? Ustedes, si se hace esa votación democrática, ¿cuál creen ustedes que es el resultado? Que sí. ¡Todos! Diez veces más y trabajan diez veces menos. Como tenemos que ser demócratas, vamos a hacer eso. ¿Ustedes creen, si eso se lleva a la práctica, que el país va a ser más rico o va a ser más pobre? ¡Infinitamente más pobre! Es que no se puede organizar un proceso de cooperación social en base al principio democrático. Entonces se destruiría el proceso de cooperación social. Fíjense, por tanto, cómo la demagogia siempre es en perjuicio de aquellos a los que se dice favorecer. Bien, explicaremos dentro de un mes que hay una ley de tendencia en el mercado que lleva a que a cada trabajador se le pague el valor de su aportación al proceso productivo. Claro, un trabajador que trabaja con las manos desnudas o con un alaor romano aporta muy poco y, por tanto, gana muy poco. Es el caso del trabajador indio. Un trabajador que trabaja con ordenadores o que trabaja con un tractor produce muchísimo y, por tanto, es muy productivo y, por tanto, gana mucho. La única manera de favorecer a las clases trabajadoras y a los más pobres es dotándoles de bienes de capital ahorrados por los capitalistas, para lo cual es imprescindible, con carácter previo, fomentar el ahorro, proteger a los capitalistas y establecer un sistema institucional que incentive la correcta inversión a largo plazo del ahorro realizado en bienes de capital cada vez más productivos. Esta es la ciencia económica. A partir de ahora tienen ustedes que interpretar el mundo que les rodea justamente de la manera contraria, como normalmente se suele vender. Porque si no, el mundo sería, si fuera todo un simple voluntarismo o buenismo. Se trata de quitar a los ricos para dar a los pobres. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es quitar a los ricos para dar a los pobres. Para que todos seamos más ricos. Esto es el triunfo de la filosofía de la cigarra contra la filosofía de la hormiga. Los titulares de todos estos bienes de capital son los capitalistas. Se los expropiamos y se los damos a todos los trabajadores. Los trabajadores, boom, lo consumen porque quieren vivir mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Se comen el capital, desaparecen estas etapas y quedan condenados a la pobreza. La redistribución de la renta genera e induce pobreza. La riqueza la crea la acumulación de bienes de capital y el ahorro. Un multimillonario no puede comer mil filetes al día. Tener mil Rolls Royces. Podrá comer la mejor carne, tener un coche muy bueno, las mejores casas. Pero el resto es la titularidad de bienes de capital. Que están ahorrados y por tanto puestos a disposición de los trabajadores cuya productividad aumente y por tanto su salario crece. La famosa anécdota de Marc. El millonario mallorquín español. Que con su fortuna creó la fundación Juan Marc. En la guerra civil hubo una manifestación, etc. Queremos que este millonario ponga a su casa. Queremos que nos repartas tu fortuna. A ver, ¿cuánto creéis que tengo? Pues tiene usted una barbaridad que era entonces. 300 millones de pesetas. 300 millones de pesetas. ¿Cuántos sois vosotros aquí en la magistración? Mil. Venga, fenomenal. 300 millones de pesetas de 30 millones de españoles a 10 pesetas por cada uno. Venga, reparta 10 pesetas a cada uno de los mil manifestantes y que se marchen. Pero si hubieran estado ahí todos los españoles y a cada uno le hubieran dado 10 pesetas, este señor habría desaparecido de su fortuna y le habían expropiado, pero a la vez habrían hundido al país. Porque se habrían consumido. En vez de posponer el consumo en forma de bien de capital, habrían consumido el capital. Se habrían consumido la vara de madera. Y por tanto, su nivel de vida futuro habría reducido. Es la cigarra contra la hormiga. Es la cigarra contra la hormiga.